La situación estuvo fea en Ucrania porque Rusia decidió incrementar el bombardeo ante el reporte de que Putin está perdiendo territorio. Y como todo parecía indicar que está perdiendo la guerra, dicen, pues ayer que atacan Ucrania. Al menos 14 personas muerto y 100 heridos por los bombardeos rusos en Ucrania. Ataques con misiles. Ellos estaban haciendo su vida normal, yendo al trabajo, a la escuela. Pero fueron atacados por los rusos como un coletazo violento que está teniendo este hombre. Al ver que parece que va perdiendo territorio. Los ucranianos no se han vencido. Grave lo que sucedió ayer. Triste, porque era una guerra que como que se había estancado. Sí, parecía. Parecía que era cuestión de semanas que se resolviera el conflicto. Ahora, Finlandia le está pidiendo a su población que compren tabletas de yodo contra la radiación. Finlandia está pidiendo a su población que tengan tabletas de yodo y que le entren población menor de 40 años que adquiera tabletas de yoduro de potasio como medida de prevención en caso de riesgo de radiación nuclear. ¿Será capaz Putin de utilizar ese tipo de armas? No está en el pleno uso de sus facultades. Es desearse que alguien en la propia Rusia ya le diga basta. Oye, Mario, pero ayer hasta China y algún otro país criticó los bombardeos. Sí, porque eran bombardeos ya de rencor. Es decir, no tenían ningún objetivo militar. Ándale. Entonces, era contra civiles. A ver, a quien le toque, ahí te va. Entonces, sí, sí, eso sucedió al principio de la guerra, pero ahora está volviendo a ocurrir. Entonces, la cuestión es que qué va a pasar cuando Ucrania decida por qué los míos nada más y ahí te van. Bueno, Moscú no está muy lejos de donde está ocurriendo todo eso. Entonces, el día que caigan cohetes sobre Moscú van a ver si es tan bonito eso, ¿no? Ándale, porque ahorita Ucrania no ha atacado territorio ruso. Está defendiendo el suyo. Así es. Sí, porque saben que se está enfrentando a un desquiciado. Entonces, que la respuesta puede ser nuclear. Entonces, y lo ha dicho él. Entonces, pero es que si la orillan a eso, a Ucrania no le va a quedar otra. Ay, nanita, ayer fueron 83 los misiles que dispararon las fuerzas rusas. 43 fueron interceptados. 14 personas muertas y por lo menos 100 heridos. Además de los daños, ya que los ataques fueron a la hora pico de la mañana. Causaron apagones en gran parte del país. Así que la afectación fue a cientos de miles de personas. Las autoridades ucranianas anunciaron que detendrán las exportaciones de energía a Europa a partir de hoy. Lo que también está complicando la situación en Europa. Al no tener luz ni energía. Ya habían cambiado sus coches a conectados, a enchufables. Y ahora les están pidiendo, no carguen sus coches. Tienen restricciones porque además se espera que el invierno sea bastante crudo. Pues también un ataque ayer a los aeropuertos de Estados Unidos. Un ciberataque, como le llaman ahora. Hacker pro-rusos dejó inoperables los sitios de internet de algunos de los principales aeropuertos de Estados Unidos. Pero miren, los ucranianos que han vivido meses de incertidumbre. Pues ya cuánto llevamos de esta guerra? ¿Seis meses? Siete. ¿Siete? Sí. Ayer estaban diciendo que ya se habían alcanzado los siete. Siete meses, el temor de los ucranianos, la incertidumbre que se ha incrementado luego de que Vladimir Putin amenaza con un ataque nuclear. ¿Saben qué ha ocasionado en los ucranianos? ¿Se acaban de ir reporteros? Creo que hasta Loret de Mola se acaba de ir, ¿no? Ya sé por qué se fue. Aquí está. Bueno, no sé. Imagino, ¿eh? Orgías del fin del mundo están organizando ante el temor de los ataques nucleares. Ay, ¿en serio? Ay, cómo es. Sí. ¿Dónde, perdón? ¿Vamos a reportear? Fiestas sexuales masivas en caso de que Putin lase un ataque nuclear. Una iniciativa a la que ya se han unido más de 15 mil personas. La orgía está pensada para ser llevada a cabo en una montaña a las afueras de la capital ucraniana, Kiev. Según el medio, las personas podrían marcar sus manos con rayas para especificar en qué actividades sexuales estarían interesados en participar. Ay, si te equivocas de marca. Qué peligroso. Se agarran, se actualizan, se envían actualizaciones sobre la guerra. Hace unos días tras escuchar una sirena activarse en un ataque aéreo, un miembro escribió, ¿es hora? La iniciativa ha generado tal curiosidad que ya se entrevistaron a algunos de los interesados en hacer parte de este evento y dicen que es lo opuesto a la desesperación y que están tratando de buscar algo bueno si sucediera un ataque. No cabe duda que los seres humanos somos muy curiosos. Pues no dudo que haya mucha gente que se haya deshecho de sus bienes o que haya terminado con su pareja. Hay muchos que terminaron con su pareja pensando que ya era el fin de todo. Sí. Que abandonaron a sus esposas, Dora. Pues las abandonaron ante el temor de que los localizaran fácilmente y los mandaran a la guerra. Pero no somos chistosos, simplemente al no poder manejar una situación o pensar que el final está ahí, se busca practicar, experimentar, vivir lo que forma parte de tu fantasía o de lo que nunca viviste o en la locura total entre el alcohol, sexo, drogas y rock and roll. Y eso te desprende de una realidad que te puede resultar muy dolorosa y difícil de manejar. El final de mi vida, tienes 25 años, tienes 40, tienes 60, tienes 5 y queda abierto. Y ese tipo de orgías, como le llamó Manelí, pues son el medio ideal para sacar cualquier tipo de tensión, para evadirte de la realidad, para caer en los excesos. Y en esos excesos obtener el placer máximo, o lo que tú consideras que es el placer máximo. Lo bueno es que no creo que suceda, pero se la van a pasar súper bien. De aquí a que tomen conciencia que no se acabó el mundo y que no hubo ninguna cuestión radioactiva. Lo importante va a ser a la hora que regresen a su casa y, vieja, no sé, acabó el mundo, ya vine. Ahí va a ser entonces. ¿Qué crees? Hay una película de unos que están en una fiesta y cuando salen ya se acabó el mundo. Ah, en Moscú, precisamente. ¿En Moscú? No, aquí en Estados Unidos. Ah, bueno, sí. Son todos los amigos de James Franco. Exacto. Que están en una fiesta. Todos los actores salen de ellos mismos. Sí, y otros, ¿no? Todos los que han salido con él en las películas recientes. Y empieza el apocalipsis. Y no se dan cuenta porque ellos están en una fiesta tan intensa. ¿Qué? Además, todos los demás se dan cuenta porque ocurre el arrebato. Que es que todos los justos, bueno, no todos, un número muy limitado de justos, son arrebatados al cielo. Se van volando al cielo. Están en la tienda y la mitad se van al cielo. Se abre un hoyo en el techo y se van, se van todos. Pero en la fiesta no hay nadie. Todos son injustos. Casi todos los amigos se van al infierno. Sí. Más bien, casi todos los actores. Por pecadores. Sí, son reprobos.